Música Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches porque todos somos ciudadanos del mundo y no sabemos desde qué parte nos están escuchando aquí estamos transmitiendo desde Florida Global University en nuestro programa Master Cause Plus tengo una invitada súper especial, ella es Nancy José Landaeta Nancy es locutora, es licenciada en administración, además de todo es Life Coach y ella viene hoy a hablarnos de comunicación, de ese proceso tan importante en la vida humana además de eso, pertenece al movimiento Mujeres que Triunfan un movimiento que busca desarrollar el potencial de cada una de esas mujeres a nivel del territorio, del territorio mundial Bienvenida Nancy, gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Ana María, para mí es un privilegio poder formar parte de este espacio tan especial que tú tienes todas las semanas estar con Master Coach Plus para mí, bueno, significa algo muy grande y pues estoy muy agradecida por la invitación Nancy, mi primera pregunta va dirigida porque yo sé que todas las personas están pendientes hoy de escucharte porque tú eres una gran speaker en el área de la comunicación cuéntanos qué es el poder de comunicar y cómo podemos empoderarnos para tener mejores relaciones interpersonales y sobre todo para que la otra persona comprenda nuestro punto de vista Bueno Ana María, a mí me encanta comenzar siempre con una frase que yo adopté y es que la vida es una gran conversación, dependiendo de la calidad de nuestra conversación van a ser los resultados que vamos a obtener entonces es primordial, es crítico tener una buena conversación escuchar activamente, estar presente en ese momento en el que estamos conversando tener la capacidad de expresar correctamente qué es eso que necesitamos que la otra persona reciba de nuestra parte es esencial porque en base a la calidad de esa conversación pues va a ser, como decíamos, el resultado que nosotros vamos a obtener nosotros somos entes sociales nosotros no somos una entidad única si somos únicos y particulares pero necesitamos del otro para poder pues tener una vida armónica y lograr siempre los objetivos que nos proponemos y parte de eso es saber comunicar saber comunicar qué es lo que sentimos qué es aquello que buscamos qué es lo que queremos o esperamos del otro pero absolutamente importante también poder escuchar y escuchar con todos los sentidos no se escucha solamente con los oídos porque también hay que interpretar ese lenguaje corporal que es tan importante y que dice incluso más allá que las palabras oye Nancy, de verdad que ha dado un concepto bien amplio de comunicación porque no solo comunicamos con las palabras tenemos la comunicación verbal y la no verbal por supuesto, nosotros comunicamos más con el cuerpo dicen que se comunica más con el cuerpo que por las verbalizaciones cómo hacer o cómo integrar, Nancy tú eres muy buena en ese aspecto de la comunicación cómo integrar nuestro mensaje verbal con nuestro mensaje corporal una pregunta las emociones estarán inmiscuidas en ese proceso de comunicación totalmente, totalmente y mira, este es un caso personal yo estaba trabajando para una empresa muy prestigiosa a la vez estaba pasando por un momento difícil en mi vida y me sentía muy deprimida a pesar de que yo lograba los objetivos no había esa conexión entre lo que el hacer y el sentir de mi parte y yo recuerdo mi gerente, mi supervisor directo una vez me preguntó que cómo yo me sentía y obviamente uno tiene que dar una buena respuesta a esa persona de la cual depende tu progreso en la empresa tu permanencia en la empresa y yo obviamente le decía que me sentía bien que todo estaba bien que estaba bajo control le mostraba los números y todo eso pero mi tono de voz esas inflexiones el mismo lenguaje corporal con los hombros caídos a lo mejor la mirada apagada contaba una historia totalmente diferente entonces definitivamente las emociones son parte básica de la comunicación y se puede ver ha sido un reto por ejemplo en esta época de pandemia ha sido un reto grandísimo para las personas que están en el área de ventas por ejemplo que yo me desarrollo en el área de ventas cuando anteriormente nos sentábamos frente a un cliente y veníamos con nuestro mensaje a traer nuestro mensaje mira este es el catálogo el portafolio de productos o de servicios que yo te puedo ofrecer tú inmediatamente veías si la persona tu posible comprador tu potencial cliente estaba en disposición de escucharte tú podías ver qué tanto le agradaba o le interesaba aquello que tú le estabas proponiendo tú podías leer su lenguaje corporal su manera de ver lo notabas en la voz y era mucho más fácil tú redireccionar esa conversación hacia un punto que tú consideraras que pudiera darte un resultado óptimo hoy día luego de todo lo que ha sucedido con la pandemia hay todavía muchísimas personas que no se han integrado a su oficina a su espacio físico de trabajo y por lo contrario están trabajando desde su casa entonces toda esta comunicación se está llevando a cabo a través del teléfono muy pocas veces se hace a través de video aunque es una alternativa maravillosa y a través del teléfono es mucho más difícil percibir cuál es el nivel de aceptación que tiene la otra persona hacia lo que tú le estás ofreciendo pero entonces allí es donde tenemos que volvernos unos masters inclusive de poder escuchar tener prestar la atención necesaria para escuchar entre las pausas la rapidez el ritmo de la de la conversación de la otra persona hacia ti qué tipo de palabras utiliza que te hagan referencia a si está dispuesto o no está dispuesto a recibir eso que tú le estás ofreciendo ha sido una experiencia retadora pero maravillosa porque de todo podemos aprender un poco bueno yo creo que podemos aprender muchísimo de ti Nancy porque ella aparte de que es Life Coach ella es una vendedora extraordinaria entonces para vender hay que tener como dicen el poder de la comunicación y nos acaba de hablar del tono de voz el teletrabajo que es lo que hoy en día está más a la palestra y sobre todo con esta pandemia que no azotó a un vamos a decir a un pueblo a un país azotó al mundo entero y entonces ya tenemos que aprender a escuchar fíjense escuchar con mucha atención las señales que nos envían como dijo Nancy el tono de voz la rapidez las verbalizaciones el tipo de palabra que utiliza si sus palabras son de aceptación o son de rechazo aunque con la voz podemos modular mucho con el cuerpo no pero yo sí creo que también nosotros percibimos esas ondas sonoras como escuchándote que permiten como es redireccionar esa conversación ahora bien saliéndonos un poquito del tema de la comunicación cómo te haces cómo se hace una administradora de empresa ella es una mujer bien como digo yo bien afianzada en todo lo que es la administración y las ventas cómo llegas tú al mundo del coaching y cuáles son esos beneficios que ha reportado para tu vida personal y para tu trabajo en ventas haber estudiado coaching mira Ana el coaching a mi vida llega en un momento maravilloso en el sentido de que yo me sentía en una disyuntiva acababa de separarme estaba en proceso de divorcio y yo sentía que yo ya no podía soñar yo sentía que ya yo no podía que yo había perdido mi identidad porque ya no era la esposa de y no era el ama no ama de casa porque nunca he sido ama de casa completamente siempre he estado desarrollando mi vida profesional pero en esa búsqueda de en esa búsqueda de soluciones que me permitieran enfocar mis emociones de una manera diferente que me pudiera ayudar a ver la vida de una manera diferente porque como siempre digo yo tenía mi vida en piloto automático entonces yo había entregado mi poder a mi pareja y mi pareja era quien decidía por mí era quien tomaba todas las decisiones importantes por mí hasta las más sencillas desde qué comer un fin de semana o a dónde ir hasta qué muebles comprar a dónde ir de vacaciones y qué hacer en muchos de los aspectos de la vida de pareja entonces cuando cuando yo doy ese paso y me separo y ya no tengo a esa que siempre decimos mi otra mitad ¿verdad? yo tengo que volverme una pieza completa yo necesito recuperar ese espacio que yo he perdido que yo he dado y me consigo con el coaching y ha sido una experiencia maravillosa no solamente porque me ha ayudado a canalizar mis emociones sino a administrar mis recursos personales a descubrir mis recursos personales que estaban por allí guardados en una gaveta y yo no sabía que existían de hecho paralelo al coaching o unos meses antes de encontrarme con este programa de live coaching de la mano de ILC Academy y Fernando Sely maravilloso instructor me encuentro también con la oportunidad de estudiar de hacer un curso de locución entonces algo que no me imaginé que yo podía hacer en mi vida me permitió darle alas y crear nuevos sueños y justo con la herramienta del coaching como con la herramienta de la comunicación a través de los medios de la radio en este caso pues yo le di alas a nuevos sueños verdad que ya hemos venido hablando de los sueños y entonces yo empiezo un programa de radio llamado Entre Curvas al que le dediqué tres años y que me permitió no solamente conocer artistas de renombre con los que yo soñaba y que nada más pensaba que los iba a ver a través de una pantalla sino que también descubrí gente maravillosa y muy valiosa que ha contribuido en mi vida y me ha alimentado y me ha fortalecido una de esas personas eres tú y pues ha sido simplemente fascinante la herramienta del coaching del live coaching se la recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando porque aunque no vayan a ejercerlo que es maravilloso poder ayudar a otros a transitar ese camino a su propia transformación pero aunque no se dediquen a eso para su vida personal es maravilloso porque comienzan a descubrir ese potencial que tienen guardado que ni siquiera imaginaban quizá que existía y cuando le dan alas a eso los resultados son inimaginables simplemente maravilloso es una manera de ver la vida diferente ya no es el problema que me agobia sino el problema que me reta a buscar soluciones y que si no están dentro de mi control lo dejamos pasar y lo enfrentamos de una manera diferente pero me hago responsable de todo aquello que esté en mi control para poder transformar las situaciones y seguir adelante oye que bueno escucharte y darnos cuenta que somos seres vulnerables y que a través de esa vulnerabilidad nos podemos dar el permiso para crecer porque quienes tenemos la autoridad de evolucionar y de cambiar nuestra vida somos nosotros entonces simplemente como siempre digo usted tiene un interruptor allá adentro que solamente está a un clic encienda la magia de su luz como le acaba de decir Nancy una mujer que ella como lo dijo entregó al poder a su esposo y luego después de que pasa su proceso de divorcio miren como ha emergido y es una mujer encantadora comunicadora administradora y hace cosas valiosísimas por ella y para ella y la comunicación ha sido la llave maestra que le ha permitido ese proceso de crecimiento entonces la autocomunicación y la comunicación hacia afuera son elementos importantes como dicen no damos lo que no tenemos entonces el poder de autocomunicarme se me acaba de ocurrir como me comunico yo conmigo mismo y como puedo darle al otro entonces en este sentido Nancy como ha sido ese proceso de autocomunicación para dar ese brillo que das porque les digo busquen por YouTube mujeres que triunfan y busquen ahí el poder de comunicar en nuestro canal de Edu Digital Media y verán un potencial extraordinario que está allí para ti te invito te invito a que lo escuches y tomes nota de cada paso que nos dan Nancy y verás como transformas tu vida gracias Ana bueno ha sido ha sido un proceso lento y a veces tortuoso porque el somos más propensos a dar halagos a los demás y a reconocer lo bueno en los demás que hacia nosotros mismos y justamente lo que lo que algo que yo comentaba hace unos días en nuestra conversación de los lunes cuando yo estaba pasando por ese proceso de separación yo tuve unas consultas con un psicólogo y en la primera consulta él me manda una tarea y me dice yo quiero que tú escribas 10 cualidades que tuve en ti misma y a la siguiente consulta yo llego con mi lista vacía entonces ese proceso de reconocerme de entenderme de aceptarme y de quererme y de quererme ha sido muy lento muy trabajoso pero como ha valido la pena no porque esto nos convierta en seres egoístas que nada más perseguimos nuestro bienestar sino justamente porque si los demás ven algo bonito en nosotros porque nosotros no lo podemos ver tan bien y de la misma manera cuando nosotros aceptamos todo lo bueno que tenemos y lo que no nos gusta también tenemos la capacidad de aceptarlo con sinceridad de los otros y ser más no complacientes pero si más hay una palabra compasivos ser más compasivos ante los errores de los demás también y de los nuestros ser más decirlo más decir más cuando nosotros tenemos algo que halagarle a la otra persona eso no nos hace menos al contrario reconocer la belleza y la grandeza de los demás también fortalece nuestra propia estima porque nos da la seguridad de no sentirnos amenazados por los demás sino que reconocemos las capacidades que ya tenemos y por supuesto siendo asertivos y reconociendo lo bueno de los demás también creamos y atraemos una mejor calidad de personas de seres humanos que conforman a la larga esa red maravillosa que nos va a permitir pues salir adelante ante cualquier reto y cualquier circunstancia que lindo escucharte Nancy escucharte desde tu vulnerabilidad y desde esas fortalezas que salieron desde adentro de ti entonces lógicamente que nos permite la comunicación nos permite aprender a vivir y a convivir y en la medida que nosotros aprendamos a convivir a reconocer todo lo que hay en el otro podemos darnos cuenta que eso también está en nosotros porque siempre escuchamos por allí Nancy que lo comentábamos en estos días la ley del espejo la ley del espejo la gente siempre está así con el dedo acusador ay que tienes tú ahí que me estás diciendo eso cuando te señalan alguna debilidad porque yo no creo en errores yo creo en debilidades y en fortalezas y que en la medida que practiquemos nuestras fortalezas nuestras debilidades pues se van desapareciendo también yo digo espejo espejito cuando alguien me da una caricia reconociendo todo eso maravilloso que yo manifiesto en mi hacer le digo espejo espejito todo eso que está en mí también está en ti entonces comencemos a reconocernos comencemos a escucharnos y comencemos a practicar conversaciones poderosas como nos dijo Nancy al inicio Nancy para cerrar me gustaría que dieras algunas estrategias y recuerden que las estrategias pueden ser modificables usted escucha ve si les funcionan y si no va buscando la que más se acomode a como es usted porque como dijimos al inicio somos únicos e irrepetibles lo que me sirve a mí posiblemente te puede servir pero lo que te sirve o puede ser que no entonces escuchemos esas cinco estrategias yo ya te puse ese número mi amor o las que tú quieras Nancy sobre comunicación sobre comunicación bueno en primer lugar tenemos que recordar que toda comunicación tiene varios elementos ¿verdad? el que comunica el que el que escucha el mensaje que se transmite y el medio en el que se se efectúa ¿verdad? ya sea escrito por señas o por voz de diferentes maneras primero que nada eso la comunicación no solamente puede ser con una o más personas puede ser conmigo misma entonces me encanta recordar los cuatro acuerdos sé impecable con tus palabras sé muy cuidadoso de aquello que dices y cómo lo dices no asumas no 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 permitas que que esos paradigmas con los que has vivido que esas creencias que que llevas contigo formen una imagen e interpreten de mala manera algo que tú estás escuchando de otra persona hazte ¿qué más podemos decir? pues hazte responsable de todo lo que estás diciendo ¿verdad? el mensaje que tú estás transmitiendo es tú eres responsable de aquello que estás diciendo entonces siempre ten en cuenta que cualquier palabra que digas cualquier frase que digas puede edificar pero también puede destruir y finalmente pues sé compasivo sé compasivo sé asertivo es importante no solamente decir lo que pienso sino decirlo sin herir la vulnerabilidad del otro porque la asertividad Ana una frase que tú tienes por allí la asertividad comprende los derechos hacer valer mis derechos hacer valer mis derechos respetando los derechos del otro que eso es bien importante en nuestra comunicación y tú acabas de hablar de algo muy sencillo el ser humano por lo general tiene la tendencia a hacer juicios y vamos entonces a dejar de un lado los juicios y a mirar como tú dijiste que me encanta mirar con compasión y con respeto el marco de referencia de la otra persona muchísimas gracias Nancy por haberte dado el permiso de compartir con nosotros hoy este programa maravilloso que sé que va a gustar mucho bueno muchísimas gracias a ti Ana y gracias a nuestra productora que está detrás de cámara que está haciendo un trabajo maravilloso y gracias a todos los amigos que siguen este programa de Master Coach Plus aquí estamos al servicio de ustedes esperando que bueno que siempre nos hagan llegar sus comentarios sus sugerencias y que este granito de arena que nosotros estamos aportando sea de edificación o por lo menos abra esa ventana de que cada uno de ustedes tiene para seguir buscando en el camino del bienestar para ustedes mismos y para los que le rodean bueno entonces ya cerramos los esperamos la próxima semana en nuestra próxima entrega de Master Coach Plus así que ya saben bye bye Música 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 Gracias por ver el video.